Vi que la gente el viernes cuando hablamos de este posible evento, de nuevo vemos el mismo comportamiento, el término que dejamos para lo último, pues hacer unas cosas que venimos comentándolas. Estos son eventos que una vez se acercan, no podemos estar yendo al supermercado a buscar todo lo que se suponía que tuviéramos. Aquí yo puedo interpretar eso en dos cosas, o no queremos darnos cuenta de que es importante que podamos tener alguna necesidad y no tenemos una alacena preparada para esos alimentos, o lamentablemente lo que tu consideras que debe de estar en la alacena, pues lo estas consumiendo y entonces estas en cero. Y eso no era, no podemos cada evento que pase estar saliendo a buscar cosas que se supone que ya tengamos. Y en términos de un área vulnerable, donde tu vives en un lugar que ya tu sabes que está propenso a inundaciones, debes considerar con tiempo que es parte de lo que debes de realizar, moverte con tiempo. Siempre he dicho que el plan familiar, porque hay gente que se enreda como que en esto, como que que es un plan. Mira, todo lo que fue una dificultad, una dificultad en tu familia, tú como individuo, en otras emergencias que hemos atendido cuando se anuncian, ese es tu plan, trata de que no te vuelva a suceder, de la misma manera otra vez. Entonces tu consideras con tiempo el tu moverte, porque sabemos que hay unos aspectos inclusive psicológicos, que hay gente que dice, no, yo prefiero morir con mis cosas, que me muevan de aquí. Lo toman a última hora, pero cuando ven, verdad, que la situación la tienen encima, entonces nos movemos. No expongas esto, porque estabas exponiendo como quieras las cosas que tú tienes, más tu vida. Y no es lo que queremos. Con tiempo, tú consideras como plan de ejecución, muévete a un lugar seguro, considera otro lugar que no sea inclusive refugio, vamos. Lo hemos recomendado porque es donde más cómodo pudieras estar con una persona. Si no, muévete a unos refugios que están disponibles para tu ejecución.